Muy pocas cosas están para mi gusto, tan bellas como esta. Es la estrella de madera. Y como hoy, más allá de creencias o no, es un día particular. Dice, Alén era el nieto de una vieja carbonera del bosque. En este antiguo bosque había más claros que senderos, prados redondos guardados por altas encinas, lagos de derechos inmóviles sobre los que planeaban ramas frágiles y frescas como dedos de mujer, grupos de árboles graves como pilastras, reunidos para murmurar durante siglos sus deliberaciones de hojas, estrechas ventanas de ramas que se abrían a un océano verde en el que temblaban largas sombras perfumadas y los círculos de oro blanco del sol. Islas encantadas de brezos de color rosa y ríos de áulagas, enrejados de luces y de tinieblas, grandes espacios naturales en los que surgían llenos de temblor los pimpollos y las juveniles encinas, lechos de agujas rosáceas donde las horcaduras musgosas de los viejos árboles parecían sumergidas hasta media pierna, cunas de ardillas y nidos de víboras, mil estremecimientos de insectos y cantos aflautados de pájaros. Con el calor, el bosque susurraba como un poderoso hormiguero y guardaba en él tras la lluvia, una lluvia lenta, cálida, obstinada, que caía desde sus cimas y anegaba sus hojas muertas. Tenía él su respiración y su sueño. A veces roncaba, a veces callaba, mudo, quieto, al acecho, sin un roce de serpiente, sin un trino de curruca. ¿Qué esperaba? Nadie lo sabía. Tenía su voluntad y sus gustos. Lanzaba en derechura las líneas de los abedules que se afilaban como flechas. Luego tenía miedo y se paraba en un rincón para estremecerse bajo un grupo de álamos temblones. Daba un paso hacia las lindes, justo en la llanura. Pero apenas se quedaba allí y huía de nuevo entre el frío horror de sus más altos y profundos árboles hasta su mismo centro nocturno. Toleraba la vida de los animales y no parecía darse cuenta de ella. Pero sus trompos inflexibles, resistentes, anchos, como rayos solidificados, que hubieran salido de la tierra, eran hostiles a los hombres. Sin embargo, el bosque no odiaba a Lenny. Lo que hacía era robarle el cielo. Durante muchos años el niño no conoció más que luz que un turbio y lechoso color verde en el aire y al llegar la noche veía a la carbonera llenarse de puntas rojos. El misericordioso y viejo bosque no le había permitido ver nunca toda la plata y el oro que el cielo de la noche lleva consigo. Vivía así, al lado de una buena mujer cuyo rostro lleno de surcos como una corteza, se había hecho un lugar entre las inmutables líneas del reposo de la vida. Le ayudaba a cortar las ramas, a apilarlas en las carboneras, a tapar los montones de tierra y de turba, a vigilar el fuego para que fuera dulce y lento, a escoger los trozos para hacer los negros montones, a llenar los sacos de los porteadores, cuya figura apenas se veía entre la tiniebla de las hojas. A cambio de eso tenía la fortuna de escuchar al mediodía el charloteo de las ramas y de las bestias, de dormir bajo los helechos en la época de calor, de soñar que su abuela era una encina retorcida o que la vieja haya que miraba constantemente la puerta de la cabaña se iba a cuclillar y venía a comer la sopa. Era feliz, considerando sobre la tierra la constante huida de la inalcanzable moneda del sol. Reflexionando sobre los hombres, su abuela y él no eran verdes y negros como el bosque y el carbón, mirando y espiando el instante de su olor más sublime, haciendo chapotear su cantarillo de arcilla en el agua, en el agua de la charca que se había agazapado entre tres rocas redondas, viendo salir un lagarto al pie de un olmo como un brote luminoso, ondulante y fluido, y en el hueco de la espalda del mismo olmo hincharse el fuego carnoso de un champiñón. Así fueron los años de Adán en el bosque, entre el dormir en sueños de los días y los sueños soñados durante las noches. Ya tenía diez años. Un día de otoño hubo una gran tormenta. Todas las oquedades gruñían y gritaban. Jabalinas que chorreaban lluvias se arrojaban una y otra vez en la confusión de las ramas. Las ráfagas aullaban y formaban remolinos alrededor de las cabezas canas de las encinas. La joven albura gemía, la vieja se lamentaba, se escuchaba jibotear al viejo corazón de los árboles, y algunos hubo que golpeados mortalmente cayeron rígidos arrastrando trozos de su copa. La carne verde del bosque yacía cortada con sus heridas abiertas y por esas dolorosas artilleras peretaba en sus entrañas de sombra azorada la luz horrible del cielo. Esa noche, el niño vio algo sorprendente. La tempestad había huido hacia la lejanía y todo había vuelto a estar en silencio. Se notaba una especie de gloria tranquila tras un largo combate. Al ir alén a sacar agua con su escudilla en la charca del Roquedal vio las estrellas que se empeñaban, tiraban, parecían reír en el espejo arbústico con una sonrisa helada. Al principio pensó que eran puntos de fuego como los que brillaban en el carbón de las carboneras, pero éstos no les quemaban los dedos. Huían de su mano cuando intentaba cogerlos, se balanceaban de un lado a otro y después volvían obstinadamente a titilar en el mismo lugar. Eran unos fuegos fríos y burlones y al enveía flotar en medio de ellos la imagen de su figura y la imagen de sus manos, entonces volvió sus ojos hacia lo alto. A través de una gran herida sombría del follaje vio la concavidad radiante del cielo. El bosque ya no le protegía y sintió una desnudez llena de vergüenza, pues del fondo de esa inmensa claridad azulada, tan alejada, muchos ojillos implacables le miraban, pupilas muy penetrantes, guiños de estrellas, un piqueteo de rayos. Así conoció a él las estrellas y las deseó en el mismo instante en el que las conoció. Corrió al lado de su abuela que atizaba pensativa a la carbonera y cuando le preguntó por qué la charca de las ropas reflejaban tantos puntos brillantes que se estremecían entre los árboles, su abuela le dijo a Lenny, son las hermosas estrellas del cielo. El cielo está por encima del bosque y los que viven en la llanura lo ven siempre y cada noche Dios alumbra sus estrellas. Dios alumbra en la llanura las estrellas repitió el niño y yo abuela podría encender las estrellas. La anciana colocó sobre su cabeza su mano dura y parteada. Era como si una de las encinas hubiera tenido piedad de alengo y le hubiera acariciado con su gruesa corteza. tú eres muy pequeño nosotros somos muy pequeños dijo ella tan solo Dios sabe en la noche encender sus estrellas y el niño repitió tan solo Dios sabe en la noche encender sus estrellas eso no es muy práctica es Eso es y Te así es son